Picha picha kumatari, olecha picha kari Robecha de moloporto, te amo kumbakari Uy, uy, uy Picha picha kumatari, olecha picha kari Robecha de moloporto, te amo kumbakari Esa no anda, ni conan pato, tu enciende a polo, oye aquí Sancha de cielo, en mi tarera, ni conan, mi amor Her saal ki bhaati, is saal bhi Kholi ke subosar par Aap sabi ko DJ Jyoti Prataas Haradit Abhinandan karta Aap sabi ko DJ Jyoti Prataas Aap sabi ko Aap sabi ko DJ Jyoti Prataas Reminca kumatari Hala Pagi ko DJ Jyoti Prataas Hala Pagi ko DJ Jyoti Prataas Haradit Abhinandaa Uy, 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 uy ¡Suscríbete al canal!